Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 e inicio de 2024. Le vamos a pedir a nuestro rector que escolte a Fátima. Fátima es una excelente productora. El día que estuve en el estudio, ella organiza todo a la perfección. Así que le cedo el puesto a Fátima para que puedan ver este gran valor que tiene el programa librería mediática. Fátima. Y en Fátima están todos nuestros buenos productores, desde Nancy Yepes, que ya no está con nosotros, y que la colocamos al inicio del video, nuestra queridísima Nancy y todos los productores que han pasado por la librería mediática, que han sido como 10 o 12. Fátima se ha destacado entre ellos. Creo que ha sido una de las mejores junto con Lilibet Ibarra y Emily Rodríguez. Fátima, no sé qué significa para ti, ya vas a tener dos años con la librería mediática. Bueno, la librería mediática para mí es una experiencia porque yo he trabajado en programas políticos, culturales, programas que no tienen nada que ver con libros, sino más que todo políticos. Tengo 18 años trabajando como productora en BTV, periodista, y me he destacado más en la parte política y en la parte cultural. Y bueno, para mí ha sido toda una experiencia la librería mediática. Y para nosotros es un honor trabajar con una profesional del periodismo como Fátima Flores. Gracias, Fátima. Gracias. Entonces, Fátima, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y ya venimos con más de la librería mediática. Muy bien. Gracias. Vamos a entrevistar primero y principal a la entrevistada número uno de la librería. Ella creía que ser periodista era hablar de libros. Entonces, ella se la pasaba reseñando libros y recomendaba libros porque tenía muchas páginas. Entonces, eran muy importantes porque tenían muchas páginas. Y creía que ser periodista era hacer programas de libros. Entonces, se graduó de periodista y ella tiene su propio programa de entrevista que se llama 20 preguntas con Mariale Matute. Es un podcast. Y allí ella se está fogueando para nuevos proyectos, para una vida que empieza como periodista. Mariale, todos los miércoles llegábamos a las 2 de la tarde. En ese momento salía el programa todos los días a las 9 y media de la mañana. Todos los miércoles llegábamos a grabar 5 programas, los 5 programas de la semana. Entonces, Mariale era asistente de producción, ayudaba con todos los invitados. Y cuando llegaban los niñitos, que era el programa que le tocaba a ella, entonces ella les explicaba todo lo que íbamos a hacer, etcétera. Todo era con la asistente de producción, Mariale. ¿Qué recuerdas tú de esa época? Bueno, la verdad ahorita, muy poco. Pero la verdad que ver los videos, me emocioné. No sé si nos vimos y lloramos las dos. Fue un recuerdo bastante bonito. Y la verdad que, bueno, no había día que yo fuera a grabar y no la pasara bien. La verdad que se la pasa muy bien grabando la librería mediática. Y bueno, esto es algo que normalmente no decimos mucho, pero de verdad que te admiro mucho. Eres una persona de admirar. Se nota que te fuerzas muchísimo en esto. Y de verdad que cumplir 18 años es algo guau. Y bueno, yo apenas tengo casi un año con mi programa, que está en YouTube. Y de verdad ha sido una referencia bastante grande para mí. Y bueno, esperemos que esto sean 18 de otros 18 más. Y sigamos y sigamos. La verdad que, bueno, sí. Recuerdos muy bonitos, muy chéveres. Bueno, gracias. Dieguito también participó cuando era chiquito. Porque Dieguito, Mariala le gustaba tanto leer. Mariala le gustaba más la farandulería de salir en la televisión, hacer el programa. Sí leía, pero le gustaba, era compartir con los otros niñitos, no sé qué. Entonces, Dieguito, que sí le gustaba leer más, él le robaba los libros a Mariala en la noche. Le entraba gateando a la biblioteca de Mariala, le robaba los libros y los metía en su biblioteca. O sea, tú participaste en algunos videos con nosotros. Sí, bueno, sí, me gustó leer, aunque bueno, últimamente no he tenido mucho tiempo para eso, pero siempre le he encantado desde pequeño. Tengo mi cuarto y bueno, siempre me regaló libros. Tengo mi cuarto ahí, una gran cantidad de libros, siempre me la paso. Bueno, veo mi colección de libros. No es tan grande como la que tienes en tu casa. No, hombre, pero bueno. Ahí van. Hay libros, hay libros. Bueno, nosotros, Diego y yo, mi hermano y yo, nos la pasamos peleando siempre por cualquier cosa. Éramos como el demonio de Tasmania ese de los muñequitos, todo el día peleando, 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 peleando. Y a Diego siempre le ha gustado leer, pero que le compren los libros y que le regalen los libros. Pero siempre le ha gustado leer y es buen recomendador de libros. Te agradezco que me hayas confiado, Mariala, siempre, para todos los inventos que nosotros hicimos. Hasta que Mariala ya se hizo adolescente y empezó a recorrer otros caminos. ¿Qué te queda a ti de experiencia de esto de la librería mediática en estos 18 años? Mi hermanito. Ay, chiquita. Bueno, la constancia, la insistencia. En este caso, yo vengo oyendo esto desde que empezó el embrión de la heredad mediática. Y bueno, aquí se ve luego los frutos, lo que hace el trabajo constante y la calidad impone al final. Bueno, este micrófono como que se dañó. En casa, mamá y papá, lectores, siempre no tenían libros. Los temas difíciles se zanjaban fácilmente porque se quedaba un libro escondido por ahí. Diego y yo jurábamos que nos lo estábamos comiendo. Conseguimos un libro de cómo nacen los niños. Entonces, mi mamá, ¿cómo nacen los niños? Ah, no sé. Diego, mamá tiene escondido un libro bajo llave. Yo conseguí la llave. Vamos a enterarnos. Y así todos los temas difíciles se zanjaban a través de los libros escondidos. Cada vez que nos portábamos bien, amanecía debajo de la almohada un libro y un chocolate. Yo tenía bastantes libros. Diego no tanto porque Diego se portaba mal. Diego era muy tremendo, pero yo tenía más libros por eso. Entonces, los libros siempre fueron una presencia constante en la casa. Constante es la presencia de Luis Brito García en el programa. Para nosotros, no importa a quién postulen al premio Nobel, a partir de que nosotros lo postulamos, para nosotros, y yo quiero un gran aplauso para él, Luis Brito García es el premio Nobel de Literatura de Venezuela. No nos importa si lo aceptan como candidato o no. Es uno de los escritores más completos, es uno de los genios venezolanos que tenemos el privilegio de compartir con él. Bueno, esas palabras tuyas del video son de cuando hicimos la presentación del primer libro de la librería mediática, que ya hemos hecho tres, y Luis nos acompañó en esa presentación junto con Freddy Ñañez, otro gran amigo, poeta y vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. presentando en ese momento, Freddy era el presidente de Fundarte y presentábamos el libro. Y Luis, ingeniosísimo como siempre, entrevistado maravilloso como siempre, daba unas palabras para nosotros. Entonces, Luis, no sé qué quiere decir hoy, porque nos ha acompañado tantas veces y siempre es grato tener la palabra de Luis Brito. Bueno, oye, 18 años no es nada, pero son muchos. Usualmente a una niña se la presenta en sociedad a los 15 años, pero a los 18 ya es la presentación nacional y mundial. Es decir, la librería mediática ha sido una manera de aproximar a la gente a los libros y de aproximar los libros a la gente, que es igual de importante. Los libros, decía Maquiavelo, era una forma de encontrarse con gentes extraordinarias, aunque ya se hubieran ido de este mundo o estuvieran muy alejadas. Él, después de todas las fatigas diarias de discutir con una cantidad de gente necia, etc., se retiraba a su biblioteca a hablar con los grandes hombres y mujeres, añadiríamos ahora, del pasado y del presente. El libro es una manera de tener esta conversación con lo mejor de los autores, porque quién sabe cómo eran en persona, a lo mejor eran detestables, pero en los libros, como por ese efecto un poco de la vergüenza y de la cíndere, los autores quizás presentan su mejor lado. Es decir, otra cosa sería soportarlos en persona. De modo que un libro es una forma extraordinaria de conocer a un ser humano en sus mejores aspectos, aunque algunos de esos aspectos sean los más detestables. Por ejemplo, los poetas malditos presentaban una mala conducta unánime. Gran parte de nuestros novelistas iden. Es decir, pero en el libro ustedes casi se reconcilian con los autores. Los autores, bueno, no vamos a hablar mal del gremio, porque ellos también tienen unas lenguas terribles y quién sabe qué dirían de uno justificadamente. La librería es una especie de enorme repertorio de amigos con los cuales se puede entablar una amistad vivencial, intelectual, a veces relaciones de afecto. Hay autoras a los cuales uno le tiene cariño y hay autoras a los cuales uno odia también. Por eso, porque sin esa gama de las emociones y de las actitudes humanas, ninguna relación estaría completa. Entonces, ahí encontramos sabiduría, encontramos poesía, encontramos amor, encontramos información, encontramos todo lo que los semiólogos llaman las funciones del lenguaje, la función fática de contacto, la función referencial de información. Ahí está toda la gama de la humanidad. Y además, nos preparan para reencontrarnos con la humanidad, porque cuando uno se pierde en la biblioteca, a veces nadie lo rescata de allí. Es decir, en la biblioteca hay mucho polvo acumulado, hay mucha redundancia. Decía Voltaire que la razón de que haya tantos libros es que los unos se sacan de los otros. Es decir, entonces, a veces uno, lo que tiene es un libro, pero una cantidad de libros repetidos, porque las ideas vienen de allí. Pero bueno, es una forma de tomar una especie de pequeño descanso, como dirían los cursos ahorita, break de la humanidad, para regresar a ella con más fuerza, más entusiasmo y más esperanza. Así es, mucha esperanza. Gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.